¿Qué tal chavales? Soy Yoki y hoy os traigo un nuevo vídeo de Plantas contra Zombies Heroes Estamos en la fiesta de puzles y nos dicen que si sobrevivimos al ataque que se nos viene Pues el Zombiestain terminará la partida Entonces, ¿por qué tenemos que hacer? Pues muy bien chavales, aquí os lo dejamos Primero tendríamos que colocar el trampero aquí Y luego pues esto aquí y ya lo tendríamos chicos Solamente tendríamos que ver que el trampero, el territorio trampero habría que crearlo aquí Y luego pues el de la bebida energética se mueve aquí Entonces, no sé cómo, pero los Venus atrapamoscas no reviven nada Entonces pues el territorio de tramperos se come a este sabio sabio Entonces nos crea una lápida que bloquea los dos ataques del Platanosaurio Rex Y por último remata nuestro Zombiestain de las profundidades Entonces pues nada chavales, espero que os haya servido el reto diario de hoy Y pues nada, dadle like, suscribiros para más Y próximamente seguiremos con el canal Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.